Comunicado extraterrestre Comunicado extraterrestre Tras haber escaneado el estado de la hierba azul con esos rayos R.O.P.O.C. Los robots del espacio hemos descubierto que Frank Hoffman es un robot espacial Un robot en outer space To ourselves Having to work in any place It could be Any night turn out here and outer space And being a robot with work to do That's the kind of thing I like to say ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido al robot espacial! ¡Bienvenido al robot!